Revisamos otra información según proyecciones del Banco Central de Bolivia. Esta gestión Bolivia será nuevamente el país con mayor crecimiento económico de la región. El Banco Central de Bolivia presentó el informe de política monetaria del primer semestre de 2019 que hizo un análisis pormenorizado del contexto externo e interno de las políticas ejecutadas y los resultados alcanzados de enero a junio. El objetivo central que persigue nuestra política está definido en la Constitución Política del Estado y es la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda alocada. Pero la estabilidad no solo depende de la política monetaria, sino depende de las variables reales. Y reitero que hemos contado este semestre con un buen contexto nacional en materia de producción, lo que ha sido reconocido por organismos internacionales que destacan el alto nivel en que crece el Producto Interno Bruto, pues todos los organismos mencionan que nosotros nos encontramos en la punta, en el nivel más alto en el contexto, por lo menos, de la América del Sur. En el contexto internacional, el informe describe un entorno que acrecentó los riesgos existentes, a la vez que se dio un debilitamiento de la actividad económica global y regional. En tanto, en el contexto nacional, los resultados alcanzados a las políticas implementadas por las autoridades se encuentran entre los más destacados de la región. La historia nos muestra que Bolivia, con el régimen cambiario que tiene, registra la tasa más alta de crecimiento en promedio que cualquiera de estas otras economías. Para el 2019, la tasa de crecimiento que esperamos va a ser el registro más alto que cualquier otra economía vaya a lograr durante esta gestión. Y de nuevo estaremos con siete años como el país que más crece en América del Sur. En ese sentido, la entidad informó que se continuará con la orientación expansiva de la política cambiaria y se mantendrá la estabilidad económica. Es decir, nuestras políticas ya han dado prueba de que pueden contrarrestar estos ciclos adversos. De manera que el anuncio que hacemos en este informe, que ya lo ha señalado el presidente del Banco Central, la política monetaria continuará con la orientación expansiva, sosteniendo la liquidez del sistema financiero y bajas tasas de interés. La estabilidad cambiaria continuará apoyando a las políticas expansivas, la bolivianización y la solidez del sistema financiero. Las políticas que son de competencia del Banco Central, la política monetaria y la política cambiaria estarán en la orientación que han estado en estos últimos años.